cómo hacer este ramo de novia y también estos accesorios de pelo con sola wood flowers esto va a ser ti igual y lo vas a hacer a tu manera te va a encantar la experiencia vamos a comenzar con el ramo de novia esto es lo que vas a necesitar vas a necesitar un kit de sola wood flowers y van a venir el día igual así que tú lo haces como tú desees estos son los rellenos y yo escogí estos todos los encontrar acá debajo acá voy a necesitar agua y todo depende de la cantidad voy a utilizar esto para colocar las flores para que se vayan secando y esto es primordial vas a necesitar el sol a word flowers softener para que puedan las flores estar suaves después de secarse y no se craqueen de esta forma las voy a poner la voy a poner a que absorbe la tinta el agua y te voy a enseñar varias formas de cómo lo hice también te recomiendo poquita agua y mucho mucha tinta por si quieres intensos colores como quiera a lo largo de este vídeo te voy a mostrar las diferencias de el estado de colores cuando utilizas mucha agua o mucha tinta o poca tinta etcétera acá te puedes dar cuenta la diferencia cuando no le echa mucha agua acá a la tinta ya después uno le va echando mucha tinta y ya cuando le echa poquita agua poquita agua y mucha tinta eso es lo que pasa obtienes esos colores así que tú decides cómo tú quieres la flor ok si tú la quieres muy oscura si la quieres muy clara o si la quieres así entre medio pero esto tiene mucha agua este tiene agua normal y tiene mucho colorante mucho color y este es poquita agua y mucho colorante ok mira la diferencia lo que me encanta de solar wood flowers es que hay una variedad inmensa de colores así que puedes elegir el que desees acá estoy colocando silicón y estoy colocando este palito así es que vamos a asegurar las flores para que no se caigan y también evita de presionarlo muy fuerte porque se puede salir y como en este momento que lo estás viendo tuve que echarlo para atrás porque se me salió hacia adelante así que evita eso y hazlo cuidadosamente estas son las plantitas que vamos a estar utilizando los ramos y esto lo vamos a utilizar para relleno vamos a rellenar el ramo con esto ok así que esto es súper necesario lo que estoy haciendo ahora es ya como separando las rompiéndolas con una tijera para obtener pedacitos que me van a interesar que voy a necesitar para el ramo esto lo voy a cortar con una pinza y vamos a hacer todo esto en lo que se secan las flores las flores se toman 24 horas ahora vamos a hacer el accesorio de pelo para poder hacer esta belleza vamos a necesitar vamos a utilizar como las obras vamos a utilizar flores voy a utilizar dos para no hacer esto más complejo puedes utilizar estos o este tipo ok estos son de plástico y silicón vas a necesitar mucho silicón y este va a ser tu amigo tu aliado así que comencemos yo voy a utilizar este y el punto acá para que tú puedas hacer esto exitosamente bien como tú deseas es colocando una cosa encima de la otra esto se ve acá muy muy complejo pero no créeme que con el silicón es súper fácil y mira todo fue una cosa encima de la otra eso fíjate en los detalles y te va a salir súper bien acá yo voy a comenzar primero con unas hojitas después le voy a agregar las flores y ya te vas a dar cuenta cómo voy colocando todo encima no lo voy a explicar paso a paso porque tienes que ver cómo se hace y ponerle mucha atención así que vamos al mambo no 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a agarrar tres flores acá y voy a ponerla como que una encima de las otras como tipo escalera. Vas a necesitar el tape de flores, lo vas a necesitar al 100% y acá de esta manera voy a colocar estas flores porque se pueden doblar. Este es el ramo que cortamos con la pinza, así que te puedes dar cuenta de que lo limpie. Así es que tiene que quedar, lo limpiamos de esta manera y lo colocamos. Esto tú lo haces como te parezca de verdad, este es tu ramo, esta es la manera en como tú lo vas a hacer. Yo de verdad que me tomé mi tiempo para colocarlo y puedes hacerlo en tipo cascada porque vas agregando de lo más grande y vas haciendo los otros como que más pequeños. Y lo vamos rellenando el ramo, esto tú lo haces como desees. Es tu ramo, es lo que vas a utilizar para tu boda, es algo único. Te va a encantar porque tú misma lo hiciste, lo creaste para tu día especial. Voy a cortar todo y voy a necesitar la pinza, así que mira cómo va a quedar ya después envuelto y todo y a mí me encantó. Así se ve y esto es algo único y tú lo puedes hacer igual.